La vida y el triste final de Joseph Campanella Joseph Campanella, un actor siciliano estadounidense de cabello ondulado y demacrado, parecía aparecer en casi una de cada dos series de televisión, y en películas de televisión en los años 60 y 70. Era un veterano incansable del escenario y la pantalla. Siguió siendo muy solicitado hasta bien entrados los 80. Su hermano mayor, Frank, también era actor. Hijo de un músico, Campanella comenzó su flirteo en el mundo del espectáculo como locutor deportivo adolescente para una pequeña estación de radio de Pensilvania. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde a los 18 años comandó una lancha de desembarco. Campanella inicialmente estudió arquitectura, obtuvo una licenciatura en literatura inglesa y estudió una maestría en discurso y teatro en la Universidad de Columbia. Su carrera escénica comenzó en el Colonial Theater de Boston, en 1954. Posteriormente se trasladó de Nueva York a Hollywood, comenzando con la antología televisiva de 1952. Acumuló numerosos créditos como invitado e incluso tuvo un papel recurrente como Liu Wickersham, el suave y científico jefe de la agencia de detectives Intertech, en Mannix, que se emitió desde 1967, por la que recibió una nominación a los premios Emmy. Mannix es una serie de televisión de detectives estadounidense, que se emitió desde 1967 a 1975 en la cadena CBS. Fue creada por Richard Levinson y William Link, y desarrollada por el productor ejecutivo Bruce Gellar. El personaje principal, Joe Mannix, es un investigador privado interpretado por el actor Mike Connors. Joseph R. Joe Mannix es un tipo normal, sin pretensiones, que tiene un montón de proverbios en los que basarse en la conversación. ¿Qué demonios proviene principalmente de haber luchado en el ejército de los Estados Unidos? Durante la guerra de Corea, donde inicialmente figuraba como Mia, mientras era prisionero de guerra en un brutal campo de prisioneros de guerra, hasta que finalmente escapó. Durante la mayor parte de su carrera, Campanella fue elegido como sacerdote. Un papel destacado fue el del padre Corelli, en el episodio Tormenta, de The Invaders, de 1967. Agentes de policía o de médicos, también fueron algunos de sus papeles recurrentes. Tenía una habilidad especial para interpretar personajes de carácter volátil o torturado. Campanella apareció en muchas telenovelas diurnas, incluida una larga temporada en The Bold and the Beautiful, de 1987, y en el efímero spin-off de Dinastía, The Colby's, de 1985. Como narrador, proporcionó la voz para los especiales de National Geographic. Para cada episodio se grabaron unas 8 horas de voz en off, aunque en realidad solo se usaron 50 minutos. Además de hacer comerciales para la BMW y la Asociación Nacional de Partes Automotrices. En Broadway, sus papeles han incluido El Capitán y los Reyes, Hot Spot, Born Yesterday y Decay Inmunity. Recibió una nominación a los premios Tony en 1962, como Mejor Actor de Reparto Destacado en Drama, por su optación en A Gift of Time, que fue escrita y dirigida por Garson Canning y protagonizada por Henry Fonda y Olivia de Haviland. El padre de Campanella, un inmigrante siciliano, fue uno de los primeros miembros de la Federación Estadounidense de Músicos. Como resultado, Joseph Campanella permaneció activo en causas políticas liberales durante toda su vida. Dos de sus hijos, Dominic y Rob Campanella, actuaron con la banda de rock psicodélico de Los Ángeles, The Quarter After. Ha sido un narrador popular de la PBS a lo largo de los años. Campanella fue uno de los capitanes más jóvenes de la Armada durante la Segunda Guerra Mundial. Fue alumno del Manhattan College en el Bronx, Nueva York. Después de la guerra, usando el G.I. Bill, asistió a la Universidad de Columbia. Luego, comenzó su carrera como actor en el escenario de Nueva York y en telenovelas. Su hijo homónimo, Joe, también asistió a la Universidad de Columbia, jugando baloncesto universitario. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Joseph Campanella. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!